Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que estén felices y bien. Bueno, la mano de la profesora es muy, muy, muy feliz, muy buenos resultados y para aquellos que no tuvieron tan buenos resultados, a seguir trabajando para subir esa nota, para ir mejorando y tener en cuenta todos los puntos que yo voy a explicar hoy que hay que tener, lo que siempre digo, los puntos que hay que tener en cuenta para cuando uno hace un examen. ¿Bien? Pero muy buenos resultados, hemos mandado unas notitas a los papás, ¿sí? Para agradecerles y aprovecho este video también para agradecerles que nos estuvieron acompañando en todo momento, porque sin el acompañamiento ahora en esta situación, aún más, es necesario ese acompañamiento de los papás y acá estuvieron presentes papá, mamá, algún hermano mayor que nos estuvo ayudando a mandar los trabajos, ¿sí? Entonces, ese tema se agradece y mucho, ¿está? Así que felicitaciones para todos ahí en casa, para los que ayudan, para la familia que estuvo haciendo todo lo posible para ayudar y eso se vio reflejado en los resultados de este examen global de medio año. ¿Para qué sirve el examen global de medio año? Para ver dónde están parados. A nosotros nos sirve para ver qué temas estuvieron flojos, qué temas tenemos que revisar y qué puntos tenemos que afianzar en cada alumno, porque cada alumno es diferente. Alumno o alumna es diferente. ¿Se entiende? Hay algunos que tienen que mejorar un poco más la parte de spelling porque se equivocan en escribir más las palabras, otros estudiar un poco más porque falló la gramática porque hubo que estudiar. Por eso la teacher siempre manda un mes antes la notita. ¿Por qué? Para que te vayas organizando con las cosas del cole, ¿sí? Ahora estamos en casa, cada uno está en la casita, no estamos haciendo deportes, pero cuando se hacen deportes, cuando tenés que ir a música, tenés que ir a inglés, tenés que ir al cole, tenés que poner muchas cosas, organizarte con eso, ¿sí? Entonces, por eso la teacher siempre manda antes para que te organizes. Otra cosa de las pruebas que que es muy importante es, cuando uno hace las pruebas, tiene que chequear. Es importante chequear una, dos, tres veces. ¿Por qué? ¿Sí? Porque al chequear le vas a encontrar otra vez errores. A nosotros a veces nos pasa cuando hacemos los exámenes y chequeamos y chequeamos y volvemos a chequear, ¿sí? Que se nos pasan algunas cosas, ¿sí? Te puede pasar eso, pero para que no te pase tenés que chequear. Por eso siempre yo insisto, chequeen antes de entregar. Miren, tienen una hora para resolver el examen. No, teacher, nosotros vamos a hacer todo rápido esto. No, no se hace rápido un examen. Se piensa, se analiza. Entonces, vos que sos chiquitito, de a poquito te tenés que ir acostumbrando a eso, a cómo enfrentar un examen, ¿se entiende? Entonces, todos esos tips son los que yo te digo en el video instructivo siempre. Chequear, completar. Vamos a, hoy vamos a organizarnos así. Organizarnos así. So, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ok, today is Tuesday, the 23rd of June. Yes, ok. And what's the weather like today? Is it sunny, cloudy, rainy, foggy? Acuérdate, foggy es con neblina porque a veces hay neblina a la mañana, ¿sí? Foggy, windy. Ok, it's sunny and hot. Acuérdate que las dichas grabantes, vos le vas a cambiar el weather focus si es que amanece rainy, for example, o windy. Is it clear? Yes, ok. So, how we are going to organize today? First of all, ya el día de ayer, estuvimos mandando, en días anteriores también, a medida que íbamos sacando las correcciones de los exámenes globales, fuimos mandando al classroom, a cada alumno se le mandó la corrección. ¿Qué tiene que hacer el alumno ahora? Abrir su classroom. Wait a minute. Abrir su classroom y fijarse las correcciones que nosotros le hicimos. ¿Está? Yes. Eso es lo primero que va a hacer el alumno. Va a mirar las correcciones. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, vas a mirar y vas a hacer la autocorrección. Ahora, cuando estamos acá en clase, nosotros tenemos el papel y vamos a tener que hacer la autocorrección con un color extra. Ahora ya está corregido. Vos lo vas a mirar detenidamente y vas a entender tus errores. Yo voy a volver a explicar todos los errores que yo tengo anotados en mi cuadernito. ¿Ok? Is it clear? Todos los errores comunes que cada uno tuvo. ¿Sí? ¿Qué cositas faltaron? ¿Qué cositas hay que pulir? ¿Está? También voy a decir los errores de pronunciación y los errores que hubo de gramática de The Mermaid, del video que me mandaste. Muy bien. Muy bien, Gregorio. Muy bien las chicas. Brianna también. ¿Sí? De a poquito va mejorando. Acordate que hay que ir mejorando y repitiendo todo lo que la teacher va diciendo acá. ¿Sí? ¿Está? Pilar, muy bien. Gregorio, muy bien. Las impresiones, cada uno mostró, algunos mostraron en su tablet, otros en la televisión, otros imprimieron unas fotos de The Mermaid, en el caso de Gregorio también, tenía un libro grande. Acuérdense que las short stories están elegidas no porque es de nena o porque es de varón. Eso ya, forget about that. Eso del pasado. Ya no hay cosas de nena ni de varón, sino es una short story que tiene qué cosa. Lo que nos interesa de esas short stories es que tenga el nivel. Cuando nosotros compramos las short stories, a veces yo me voy y le pido, a ver, dame el caballero del zodíaco 5. Eso no hay, teacher, no tenemos. Entonces, cuando nosotros vamos y elegimos las short stories, tenemos que ver también el nivel porque estas historias, short stories, están adaptadas a tu nivel. Entonces, nosotros elegimos historias, a veces a lo mejor queremos otra historia, pero no hay esa historia y elegimos los títulos que son del nivel que tenés vos, ¿está? De este nivel que tenés vos y tiene que tener los contenidos. Te explico para que vos entiendas porque, ay, la teacher siempre elige para nenas nomás. No, no está elegido ni para nenas ni para varón, sino que es una short story, la tenemos que leer, hacer las actividades y muy bien. Yo no sé qué pasa en casa porque esas cosas no me entero, no me funciona mi camarita secreta todo el tiempo, pero como veo los videos y veo que están felices y veo que me hacen bien la actividad y que cada vez tiene que ir mejorando, felicitaciones, ¿está? Pero explico esto. También vamos a explicar esto, los mistakes, the mermaid, yes, mistakes del examen. And then we are going to go to unit A. Después seguimos con la unidad, seguimos con la unit A, con la unidad 8. Ojo que la clase que viene tenemos revisión de la unidad 7 y 8. Ay, teacher seguís con las revisiones, sí. Son los últimos días, después vienen las vacaciones, vas a descansar vos y la teacher va a descansar porque yo sí que necesito unas vacaciones, ¿sí? ¿Está? No me quedé de la cuarentena esta, no me hizo descansar nada, no descansé en esta cuarentena. Pusimos mucha energía con esto de las clases, ¿está? Espero que te llegue esta energía, ¿sí? Y te está llegando porque veo muy buenos resultados, ¿ok? Bueno, a seguir puliendo esos errores. Es muy importante que mires lo que te devuelvo corregido. Si no mirás en el classroom, lo que yo te devuelvo corregido, no vas a poder moverte de esos errores que estás teniendo. Yo a los errores los repito en clase otra vez, pero a vos te llega primero, entonces vas a tener que mirar primero eso, ¿está? Lee todas esas cositas que te va escribiendo la teacher, ¿ok? ¿Está claro? Good. Bueno, so let's go to the exam. Vamos a la mermaid primero. Voy a ir a la mermaid y después me voy al exam, ¿ok? Good. Pilar, hay una pronunciación que no sé si estaba o no estaba porque no se escuchó muy bien esa parte, no sé si lo dijiste bien. Ante la duda te digo, is it? En una de las preguntas. Así que ante la duda, is it. Muy bien los videos, todos los videos. Cuando yo te mandé en el mensaje, Pilar, me quedé con las ganas, faltaron más questions. No es que yo te estoy diciendo que estaba mal el video. Está muy bueno, pero me quedé con... Estaba tan bueno que quería seguir escuchando. A eso me refiero, ¿sí? ¿Ok? Traten de no poner tanto... No ponerse tanto a editar los videos, ¿sí? El tema es que a mí me... No, no es que yo necesito que me manden con wow, la edición de Hollywood, ¿sí? No pierdan tanto tiempo editando, sino que cuando ustedes están... Practiquen primero. Y cuando ustedes ya están listos, digan, bueno, mamá, poneme esto... Algunos se graban solos, hay otros que le graban los papás o las mamás, ¿sí? Pero cada uno tiene que ir siendo un poquitito más responsable, ¿sí? Solito, de a poquito, para no llenarlo tanto a papá y a mamá, ¿sí? De tanto trabajo, ¿está? Entonces, yo vi otros nenes que antes les grababan las mamás o los papás y después ya me empezaron a mandar sus videos, ya empezaban a grabarse solitos, ¿está? Así que eso sería un consejo, un humilde consejo que les doy, ¿sí? ¿Está? Entonces, practicar primero y después poner play y ya está. Three minutes. Te pones los minutitos y ya está. ¿Bien? ¿Is it clear? Pero no evitar tanto porque yo no me doy cuenta si es que te costó tanto esa parte, no te costó, entonces sin edición. Así, pa. Y los vas diciendo, ¿sí? ¿Ok? ¿Is it clear? Good. Bueno, Gregorio, ojo con la pronunciación. Cuando digo pay attention with the pronunciation, I'd call, I want you to repeat. ¿No? Crick, 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 repeat. Repetition. Todos los que están en casa repitan igual, los que no se equivocaron también. ¿Ok? Whether, yes, has he got a pet? Pets. You can say mascot or pet. Both possibilities are ok. Yes? Ok. You can say mascot or pet. ¿Está? Both possibilities are ok. Is it clear? Yes or right. So, I want you to pay attention to all this. Yes? Mascot. Yes. Mascota, pet, mascota. ¿Ya? Lo mismo. It's clear. Brianna, tenemos que seguir enfatizando en la pronunciación para seguir avanzando. ¿Está? Seguimos, seguimos y en la atención también, Brianna, ¿sí? Necesitas prestar atención, concentrarte a los mistakes que ya te corrijo para no cometerlos de vuelta. Hay inclusive mistakes que son del año pasado, ¿sí? Que son de temas del año pasado, perdón. Entonces ya tenemos que borrarlos, ¿está? Concentrarse, ¿sí? Ok. Muy bien, la mamá también que ayuda ahí, mamá de Brianna, muy bien, ¿sí? Pero déjenlos solitos, que traten de hacer ustedes si es que necesitan que los filmen porque, bueno, es delicado por ahí el celular y esto, fílmenlos, ¿sí? Y que vayan los chicos diciendo solitos, ¿sí? Ok, porque por ahí se pone más nervioso el alumno y ya se traba y no me dice más nada, ¿sí? Pero está mejor. Se te ve más motivada porque a vos, Brianna, se te nota cuando estás motivada y desmotivada, ¿está? Entonces, por ahí si uno va a empezar la clase, más vale se da una ducha, ¿sí? Si estás medio chinchudo, medio chinchuda, te das una ducha y después comenzar la clase de inglés, bien tranquilo y con energía. Porque ahora, en este periodo que estamos viviendo, necesitamos mucho más las buenas ondas, ¿sí? Las ondas expositivas, ¿sí? Porque si vos ya venís chinchuda, imaginate si yo vengo a dar la clase de mala onda, ¡guau! Me va a salir todo mal, se me van a perder las pictures, no me va a dar la compu, el proyector no me va a dar. ¿Hice it clear? Entonces, todas esas cositas hay que ir teniendo en cuenta porque yo creo que ayudan, ¿eh? ¿Ok? Good. Y se notó eso. Bueno, repetition, Brianna. Human. Yes. Mermaid. Mermaid. Hair. Mouse. Small. Purple. Bird. Bird. Y la positividad de esto es que podés ver los videos muchas veces. Poner play, rewind. 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 Play. Play. Rewind. Yes. No, eso es como ver a tu artista famoso, pero bueno, era teacher. Ok. Mermaid. Hair. Mouth. Small. Repeated. Comptu. Todos repitiendo. Come on. Repetition. Birds. Eyes. Eyes. Ok. Good. Is she human? Yes. Ok. Has she got long hair? Yeah. No va la a delante de ha, ¿eh? Has she got brown eyes? No a brown eyes. Acordate, la a no va delante de lo que es plural. Eyes. Yes. Ok. Has she got long hair? Ahí tampoco porque tenemos mucho pelo. Yes. Ok. No es uno. It's yellow and blue. No it's a yellow. De delante de los colores, no va a la... What's the weather like? It's sunny and... Yes, ok. Is she sad? Is she sad? Remember, when you want to make a question, this was one of the main mistakes, Is she... Ay, escribí con este que no llena. Is she sad? Yes? Is she sad? Is he or she? Sat? It's a question. No puedo poner she sad, he sad, ¿bien? Porque ahí estoy afirmando. But when you want to make a question, Is he... Repetition. Is he sad? Is he angry? Lo mismo pasó con Spider-Man del test. Is Spider-Man tall? Is Spider-Man fat? Is Spider-Man happy? Yes, ok. Is it clear? Ok, yo vamos a llegar a eso, pero ya. By the way, good. Is she happy? Is she angry? No, she's angry. Porque ahí está elido en decir, ella es. Is she? Is he? La mamá creo que está aprendiendo muy bien ahí con las clases, ¿eh? Ok. What is he wearing? Yes, ok. He's wearing. What is she wearing? You know, a white shirt. Blue trousers. Ahí pensar cuándo va la... Y cuándo no va la... La haga cuando es singular. Yes, ok. A blue top. A yellow t-shirt. Blue trousers. Yellow socks. Pink shoes. No va la... Yes, ok. Good. She's wearing a purple bikini. Yes, Byron. He's wearing blue trousers. His name is Eric. No, Paulo. Byron. His name is Eric. Que le cambiaste el nombre al personaje principal de la historia. Yes, ok. Pay attention, Byron. Yes, ok. Y faltaron más preguntas, Byron. Acordate que vos me dijiste, me explicaste de qué iban a la historia, pero faltaron more questions. ¿Qué questions? ¿Qué questions practicábamos? Todas las preguntas que hicimos a lo largo, desde marzo hasta la clase que di de Mermaid. What's the weather like? Como explicó la t-shirt. Entonces, ver los videos con atención es súper importante. Yes, ok. What's the weather like? Is she happy? What's her name? What's his name? Yes. Entonces, si vos te mirás los videos, porque yo nunca te dejo solito, te va a ser súper fácil. ¿Por qué? Porque siempre te doy el ejemplo. ¿Is it clear? Yes. Good. Así que a tener en cuenta, Byron, eso para la próxima. Bianca, me encanta esa mermaid que mostraste ahí. Está buena. María Falta a mí esa mermaid. Voy a ver si la consigo. What's this? It's a mermaid, ¿no? Is it a mermaid? It's a mermaid. Es una mermaid. Si vos decís, Is it, estás preguntando, Is it a mermaid? No. It's a pen. Yes. Is it clear? Good. Well, it's a fish. No, is it. It's a fish. Porque vos estás afirmando. What's her name? What's this? It's a flower. No, Is it a flower. Is it a flower? No. Es cuando querés preguntar, ¿Es esto una flor? Y vos querías decir, It's a flower. Yes. Okay. What's she wearing? What's she wearing? What she is wearing? Queremos decir a veces. What is she wearing? Or what's she wearing? What is he wearing? Or what's he wearing? Yes. What's he wearing? His wearing is. Yes. Así que atención ahí con eso. Now, Jenka, Is he small? Yes. Is he small? The question. La misma que Spider-Man. Is he, is she? Es él, es ella Victoria. Ojo con la pronunciación. With human, repetition. Boat. An octopus. Era el pulpo. An octopus. Mermaid. Dolphin. Is it? Tail. Muy bien. Lo que logramos hasta acá con vos, Victoria, de los otros años que fuiste mi alumna, es el tema de que te estás concentrando mucho más. Entonces, seguí ahí y no te empieces a desconcentrar. ¿Está? Bien concentrada para hacer todos los videos, todos los trabajos. ¿Está? Entonces, trabajamos en ese tema porque cada alumno es diferente y llegamos a lograr lo que queríamos. Ahí nomás tenemos, por favor. Yes. ¿Ok? Mermaid. No meredays. Yes. Mermaid. Repeat. Mermaid. What's he wearing? Yes. A white t-shirt. Has she got a brown tail? Has she got a small nose? No te comas la. Yes. A small nose. A big mouth. A long tail. Yes. Does she like human? Young. Joven. Young. Yes. Ok. Yes, she does. Cuando pregunto con das, does she like human? Yes, she does. Does she like apple? No, she doesn't. Ok. Bianca. Ojo con la... Bianca, la otra Bianca, Maciel, eh. Ok. Bianca, ya dije la hermana de Byron, ya dije. Río, ya está, eh. Ok. Ojo con la pronunciación de old. He's angry. Has she got a secret? No, he can't. Repetition. Human things? Things. Repeat. Things. Things. Not things. 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 Ok. Yes, she can't. Castle. Repeat. Castle. Porque se escribe el cáctel, pero es castle. Repeat. Castle. Mia. Does she like Prince Eric? Yes. Prince. Prince. Yes. Ok. Is it a red bikini? A short tail? A purple bikini? Yes. Ok. Is it clear? Good. No, príncipe. Prince. Yes. Is it lo mismo? Is it red? Is it a pen? Is it big? Is it long? Cuando es questioner. Yes. Is she beautiful? No. Has she got beautiful? Yes. Ok. Good. Has she got a short tail? Y los que no están acá es porque hasta ese momento que ya hicimos toda la entrega, me habrán mandado delayed homework. Yes. Ok. Y nosotros ya empezamos a corregir la tanda de exámenes globales. Entonces, te va a llegar la corrección cuando terminemos, porque nosotros seguimos con exámenes globales de los otros cursos. Entonces, si fue una tarea que se entregó tarde, ahora nos tenés que esperar un poquitito vos, porque por eso nosotros tenemos todo diagramado, qué teacher a qué teacher le toca a cada curso, y acordate que siempre la que ve todo y entrega y califica soy yo al final, así que si me mandaste tarde tu vídeo, ahora nos tenés que esperar vos, corregimos toda la tanda de exámenes globales que faltan de los otros cursos y te hago la devolución. Leé tus comments, ¿está? Yes. Is it clear? Good. Quiere decir que hasta donde yo tenía acá no te habíamos mandado todavía, ¿sí? Porque acordate que la clase la grababa antes, la teacher, por eso yo tengo que tener todo ya corregido, todo impreso, todo esto hecho así para poder explicarte, porque si no va a quedar en el aire tu vídeo, y necesito que vos escuches otra vez la explicación acá en clase. Bueno, ok, ya está lo de Mervin, ahora nos vamos al examen global. Yes, is it clear? Good. You have a correction. Cada uno tiene su corrección, porque es privado el examen de cada uno, obviously. All right. Right, right, right. Good, good, good. Param, param. Good, 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 good. vos lo vas a seguir con tu examen, obviamente. Student's name, teacher's name. ¿Qué dijo la teacher en el video instructivo? Student's name, yo voy a poner mi nombre porque soy Ruth, and teacher's name voy a poner Nicole, que es mi teacher, por ejemplo. Yes, ¿ok? Entonces, ¿qué dijo la teacher siempre? Teacher's name and student's name in all the pages. Yo sí tengo una hora para resolver el examen. Ustedes tenían hasta el otro día para entregar, ¿sí? Pero yo les pedí que se midan una hora porque en este examen global, con este examen global nos estamos entrenando, ¿sí? Y con todas las otras revisiones que fuimos tomando, también nos estamos entrenando, ¿para qué? Para el examen final, ¿está? Entonces, vos tenés que ver el video y lo que te dice la teacher cuando estás acá en clase. They are naming all the pages, they are naming all the pages. Entonces, ¿qué te estoy haciendo? Yo te estoy entrenando para correr la maratón, más o menos, ¿está? Entonces, había gente que entregó sin el nombre en las páginas. Entonces, empecemos desde ahí que tenemos que concentrarnos al hacer concentration, ¿ok? It says, hello, what's your name? Her name, porque preguntaba cuál es su nombre. Acordate que este año, vos tenías antes what's your name, pero este año se agregó what's her name and what's his name, ¿ok? It's Monday, she's... Y acá poníamos ten years old, eleven years old, eight years old. She got... ¿Qué sabíamos que se usa con I? Con I usamos have, got. Con he y con she se usa has got. Entonces, eso es lo que teníamos que completar aquí. She has got a sister. She... Negativo, dice. A teddy bear. Entonces, ¿cómo voy a negar? No tiene. Hasn't got. She hasn't got a teddy bear. Has she got a green lorry? Yes, she has. She sued, but she doesn't like orange. Tenemos una comidita. Entonces, voy a poner likes. ¿Por qué le agregó la S? ¿Por qué la persona que puso... Perdón. Like solito estaba mal. Porque este año, nosotros sabemos que con he y con she, el verbo like lleva la E-C. Así como sabemos que con I va a have, con he y she va a has, sabemos que I like, but he like, she likes. He likes, she likes. ¿Está? Y eso sería el punto, el primer punto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Good? Bueno. Pues teníamos el listening. Cuando hacemos el listening, a cumplir, tenemos que escribir, por ejemplo, her favorite toy is his. Yo voy a escribir cualquier toy acá. ¿Está bien escrito ball con una sola L? No. Entonces, cuando yo hago el listening, también tengo que chequear todo. Por eso siempre la teacher dice check, check. Pero ya chequeamos, teacher. Y terminan rápido y ya quieren entregar la prueba. Y no es así. Check. Y yo te digo, recheck. Pero ya te que chequeé todo, teacher. Vuelvo a chequear. Vuelvo a chequear. No importa. Chequeo varias veces. Y en el primer check-in, en el primer check-in me voy a encontrar un error. En el segundo voy a encontrar otro. Y así. ¿Se entiende? Eso es el consejo que yo te puedo dar. Escribir bien las palabritas. Por ejemplo, Thursday. ¿Está bien escrito? No. Escribí cualquier cosa. Entonces, esas cosas tengo que prestar atención en el listening. ¿Sí? Ok. Read and write were false. Muy bien. La mayoría hizo perfecto esto. Perfecto. Leo el texto y pongo verdadero o falso según lo que dice. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó que algunas personas me seguían poniendo esta I? No. I mayúscula que corregimos durante todo el año. I'm Ruth. ¿Sí? Inclusive la I primera y puedo seguir con minúscula si quiero. ¿Está? Enfatizad mucho los nombres de personas. Álvaro, Juan Diego, mayúsculas, por favor. ¿Sí? En general la I mayúscula, todos I, los que se olvidan las mayúsculas. Cada uno le pusimos. How old are you? I'm 40 years old. La tucha tiene 40. Ok. Where is he from? Y acá tenemos este. He is from, porque dice he is from the UK. Y tenías que volver a escribir este. The United Kingdom, el Reino Unido. What are these? They are robots. Is it a car? Yes, it is. Or no, it isn't. Acá va, no, it isn't, porque es una bicycle. Y fijarme bien cómo se escribe isen y dónde voy a poner el apóstrofe. Entonces, todas esas cositas hay que fijarse. Are they people? No, they aren't. Has your father got, eh? No, he hasn't. Oh, yes, he has. Both possibilities are okay. ¿Sí? Okay. Good. Put the following sentences in the correct order. Esta es una que a mí me encanta. Yes, okay. Dice name y termina el signo. O sea que yo sé que esta va a ser la última palabra porque termina cerrando el signo de pregunta. Es una pregunta, va a comenzar con what, Tacho, is his name? Acá está la famosa pregunta de Spider-Man. Is Thor Spider-Man? Thor es la última, así que ya tengo esa pista. Is Spider-Man tall? Yes, is it clear? Okay. She, sujeto. She hasn't got long, qué cosa, arms. Yes? Has your cousin got a big mouth? O con esta. Yes? Okay. The car is between the cupboard and the lamp. Y la otra posibilidad también les permití si hicieron bien gramaticalmente. Yes? Cakes. Do you like cakes? Are they? Are they? Esta es la misma con is it, pero en plural. Are they pens? Where is the lamp? I haven't got a bike. Yes? Okay. The table is next to the cupboard. Or the cupboard is next to the table. Vamos al multiple choice. Ojo aquí. ¿Qué pide la teacher? Este es primer grado. Quiere decir que vos ya viniste en Junior A, ya viniste en Junior B, y este es tu tercer año conmigo y para otros más porque venían de salita de cinco. Circle. Yes? Yo dije que hay que hacer un círculo a la opción. En este caso, to have no va ni ahí. Have your cousin no va porque cousin es he or she. Y sabemos que he or she usamos por has. Muy bien. Has, redondeo y pongo la opción. Puedo escribir la letra C o escribir la palabra completa. Pero muchos se olvidaron de redondear. Y yo expliqué eso en cada, en cada, en el instructivo. ¿Cómo explico? ¿Cómo expliqué en Junior A? ¿Cómo expliqué en Junior B? Entonces, ahora no se les descontó puntos en este tema. ¿Por qué? Porque yo dije, capaz que a lo mejor no sabían cómo se usaba la parte de redondear. Si no le redondeas, hay otros chicos que pintaron esto. ¿Sí? Pintaron. Lo pintaron con la opción pintar. Entonces, quedó subrayado y la opción escrita. Te digo, podés escribir la letra o la opción has. ¿Está? ¿Se entiende? Pero, acordate. Se sacan puntos si el chico no respeta la consigna. Yes? So, pay attention. Yes? ¿Ok? ¿Is it clear? Good. What these are? These or are these? Are these because it's plural. Can I borrow your rubble, please? Yes, here you are. Can I borrow your ruler? Yes, here you are. ¿Me podés dar tal cosa? Where the elephants, they are, dice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Where is? No, porque dice elephants. Muy bien. Where are? Is teacher Ruth beautiful? Is spiderman tall? Is the mermaid beautiful? Is it clear? Y ahí terminaba nuestro examen. ¿Ok? No mostré uno hecho porque ustedes ya tienen, cada uno, tiene así, como muestra acá la teacher. Quería mostrar uno vacío. Yes, wait a minute. Wait a minute. Good, good, good. Good. Vos tenés ahí tu corrección, tu calificación, tus felicitaciones. Estrellitas, 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 y tenés toda tu corrección así, que te va a llegar en casa. Ojo, no olvidar signos de preguntas, cinco, se descuentan puntos, entonces, no te olvides en la parte de circle, no te descontes puntos, pero en todo lo que sea, olvidarse signos de preguntas, question marks, yes, ahí sí se te descuentan puntos. ¿Por qué? Porque vos vas a aprender de esta manera. La teacher me descuenta puntos, no me voy a olvidar, porque, o si no, no estás cumpliendo con esa consigna. Ahora, en la parte de redondear, le perdonamos a muchos, porque sí pusieron la opción correcta, pero falta redondear, y a la mayoría le pasó eso. Entonces, yo tuve en cuenta esto, yes, de, por ahí, si no sabías dónde estaba la opción y eso, porque es la primera vez que también se hace este examen así, digital, porque siempre lo hacemos escrito ahí, en un papelito, yes, y se inscribe, así que, a tener claras esas cositas que explicó la teacher, yes, para los próximos exámenes, para subir la nota, concentrarse, no hacer alocadamente. Me siento un ratito, porque quiero dar los puntitos en general de cada uno, yes, y arrancamos, y la teacher ya se va de pie. Entonces, signos de preguntas, pilar, redondear, no te olvides, en la próxima tener en cuenta, Bianca, negativo, cuando te dice neck, hasn't, yes, ok. Vicky, la S, dice, like, he likes, yes, ok. Is he tall? Are they a big mouth? Yes, Bianca, eh, Maciel, yes, a ver, Bianca con, no, Bianca, Bianca, de Ríos, yes, ok. Then we have, a completar, yes, con nombre, Vicky, teacher's name, student's name, no, es el primer examen que están haciendo, yes. Is it clear? Not yet, cut, is Spiderman tall, que es la que te falló, yes, ok. Ok, entonces, a tener en cuenta todas estas cositas que la teacher, que nos vamos equivocando. Entonces, ¿por qué? Te vas a pulir y estos errores no los vas a cometer en el examen final. Porque vamos a ir, los tipos de ejercicios son los mismos ejercicios que venimos trabajando en las revisiones. Put in order, answer the questions, circle the correct option, ¿está? Yo te estoy puliendo en esos tipos, vos sabés la gramática, pero yo te tengo que pulir en diferentes tipos de ejercicios, ¿sí? Y vos, si vos te diste cuenta, te habrás dado cuenta, en todos los ejercicios yo tengo que poner la gramática. Is he, are they, what's this, what are these, ¿está? Bueno, Sophie, he's or her, prestar atención, what's his name, cuál es su nombre de él, what's her name, de ella, yes. No se me duerma, pero esta parte la tengo que decir sí o sí, ¿eh? ¿Ok? Es como los anuncios en un programa, ¿sí? Que son medios aburridos, ¿ok? Bueno, Juan Diego, is Spiderman, is Spiderman old? Ojo, redondear las opciones también, ¿sí? Álvaro, are they, do you like, yes. Byron, are they pens, are they elephants, de plural, dale, ¿sí? Pasar, las respuestas con atención. Gregorio, are they, yes. Mía, las mayúsculas, yes, ¿ok? Redondén siempre las opciones, yes. En esa parte que decía got, decía he got. Entonces, ese got era la pista, por eso yo les digo, acá hay una pista. Entonces, vos sabés que, a ver, ¿qué voy a completar? Have no, porque have no va con he ni con she. Sí, entonces voy a completar con has, por ejemplo. Todas esas preguntas, ese análisis se tiene que ir haciendo cada uno, ¿está? Se tiene que ir entrenando, ¿ok? Bueno, so, pay attention now. Let's go to the class now. Ahora sí ya nos vamos a la clase, ya va a estar otra cosa, mariposa. Ok, well, I have the projection. Yes, ok, another projection. Wait a minute. Ok, so, this is a house, a very beautiful house. Can you see it? Yes, alright, it's a very nice house. Ok, and we're going to say the parts of the house, ok. Can you tell me the parts of the house? Ok, so, we have the bathroom, ok, bathroom, repeat, bathroom, ok. So, we have the bathroom, oh, lovely, curtain, bathroom, ok. And we have the bathroom, another bathroom, another bathroom. It's a very nice house, ok. Let's repeat as we can be the teacher. Bedroom, come on, repetition. Bedroom, bathroom, bathroom, and we come. Alright. The kitchen. The living room. Living room, ok. So, the question is, where is he? Acordate que vos sabías hasta el año pasado, where is the car, where is the pensy, but now, where is he, where is she? Ok, good. Are you ready? Repetition. Where is Martin? Repetition. Where is Martin? He is, he is in the bathroom. Where is Lucy? Where is Lucy? Where is Lucy? Where is Lucy? Repetition. Where is Lucy? She is in there. Ba, 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 ba. Ok, are you ready? Question and answer, ok. Ready. Ready, there we go. Vamos juntos. Where is Martin? Where is Martin? He is in the bathroom. Where is Lucy? She is in the bathroom. Where is John? He is in the living room. Where is Annie? Where are Annie and Jack? Jack? Pay attention. Where are, the two of them, where are Annie and Jack? They are in the kitchen. Where is John? He is in the living room. Where is Ann and Jack? Where are Ann, ojo, where are Ann, sorry, where are Ann and Jack? They are in the kitchen. Is it clear? So we have, where is he? Where is she? Where are they? Where are they? Where are they? Los dos, donde están ellos, ok. Where are Annie and Jack? They are in the kitchen. Where is John? He is in the living room. Where is Martin? He is in the bathroom. Where is teacher Ruth? She is in the classroom. Ok, good. So pay attention now. Let's go to the classroom. Vamos al classroom rapidito. Vos podes poner esta parte del video. Eso es lo que yo te digo siempre. Podes poner esta parte del video y repasar en casa. Where is he? Where is she? And where are Martin and Mary? Martin and Ruth, ok. They are, they are in the bla 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 bla, ok. Where are your father and your mother? They are in the bathroom. They are in the bathroom. Where are your sisters? They are in the kitchen. Is it clear? Good. So let's go very quickly. Yes. Pages, pages, 94, 95, sorry. 94, 96, 97, ok. From the class book, ok. 94, 95, yes, ok. Good. 95 too. Tenemos un list ahí, ok. 94, 95, 96 and 97, ok. Good, good, good. 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 There we are. Put the date in all the pages. Muy bien. Poner la fecha en todas las páginas. All the pages. Tiene que quedar bien organizado. Alright. So we are going to go here. Unusual homes. Y le vas a poner a esta palabra. Unusual. Unusual. Le vas a poner inusuales. Yes. Ok. Casas inusuales. Unusual homes. Yes. Ok. Good. Let's do this. Unit 8. Recording 13. Listen and read. Unusual homes. This home is in a tree. This is the bedroom. Can you see food? Four beds. This bedroom is in a tent. What is the boy doing? He's reading a book. This home is in a cave. This is the living room. It is the dining room too. This dining room is on a boat. There's a big table and eight chairs. It's lunch time. Ok. So these are unusual homes. So you have... This is a home. Yes. And you have four beds there. Yes. Ok. This is very beautiful. And this is... This bedroom is in a tent. You know what is a tent? Tent. Quiero que marque con el highlighter. Y le pongas que es una carpa. Una tienda de campaña también que se le dice. Yes. A tent. Marcaste con el highlighter. Yes. Tent. And this home is in a cave. A cave. Yes. Es una cueva. Yes. Ok. And this dining room is in a boat. On a boat. Perdón. Yes. So you have the words highlighted. Tent. Carpa. Cave. Cueva. And a boat. En un barquito. Yes. Unusual homes. Las casas están en diferentes lugares inusuales. Yes. Ok. Good. Well. Let's listen to this. This is for pronunciation only. Alright. Just listen. Good. If sigo. Unit 8. Recording 14. Listen and read. Can you help me please? Can you help me please? What can I do? Can you help me lay the table? Yes. Of course. Thank you. Okay. Okay. So. Okay. Can you help me? Can you help me? Recording 90. Okay. So, we have listen. Much. And write. So, we have to listen. Much. Unir. 1, 2, 3, 4. y tenemos todos los objetos A, B, C, D Oh, that's a beautiful bed So we have garden, repeat Garden Bedroom, repeat Bathroom Kitchen Ok Y después abajo, ya las leemos también Este ejercicio no, el 2 no me interesa Only exercise 1 Ok, from page 96 Ok, is it clear? Ready? Listen, match, and write One Where's Jack? He's in the bathroom Ok, Jack, number one Is in the bathroom ¿Qué letra? What letter? A, B, C, or D Girls, C, C Y vas a unir con la letra C Yes, y vas a poner aquí Bathroom Write the world, bathroom Y lo touch us Cross out from the list Is it clear? Good Two Where's Eva? She's in the garden Garden Three Ok, so she's in the garden You write the word garden There Where's Mark? He's in the kitchen Ok, kitchen Four And you write kitchen there Where's Kim? She's in the bedroom Bedroom So you write the work bathroom So you write the work bathroom there Ok, is it clear? So now very quickly I want you to go to exercise 1 From page 97 So you have kitchen So you have kitchen Bathroom Living room Repetition Attic And hall So you have Tom Dan Sue Sarah Sarah Carla And Nick Where's Sue? She's in the Pam-pam-pam-pam-pam-pam In the bathroom Two Where's Sarah? Pam-pam-pam-pam-pam-pam She's in the Bathroom Where's Tom? He's in the Attic In the attic Porque se pronuncia The attic Una vocal Choca con una vocal Pronunciamos D D-Apple Ok Where's Dan? He's in the living room Where's Carlos? Carla, sorry She's in there Pam-pam-pam-pam-pam-pam Pam-pam-pam-pam In the hall Was Nicky He's in there Kitchen Yes, ok You don't have kitchen there But you have Yes, you have kitchen In the kitchen Yes, ok And that is all Is similar Al ejercicio Acordate que siempre La teacher Presenta En la clase Y después Lo tenemos Todo ya Cocinado Yes, ok So I will show you The photo pizarra Yes All right Acordate que tenemos que estudiar Las unidades 7 y 8 Para la revisión De la clase que viene Tenemos que revisar los puntos Yes, ok Hasta la unidad 6 Rendimos en el global Las 7 y 8 Ya tenemos esta revisión Acordate que siempre Vamos haciendo revisión Revisión, revisión, revisión Para saber Y para que te quede Que todos los puntos Estén claros En tu cabecita Bueno, eso es lo que hicimos arriba Sí, el análisis Anotamos los errores También Y nota Yes Revisión De las unidades 7 y 8 La clase que viene Notif Yes Ok Good, good, good Right What's the weather like? It's windy It's rainy Ponemos algunos Porque vos tenés todo En tu carpeta Esto En las fotos pizarras Que vos pegás En tu carpeta What are you wearing? What is he or she? What are you wearing? I'm wearing Ta, ta, ta Yes Red trousers A blue t-shirt Y quiero que estudies Y preste atención En casa Cuando va la A A blue t-shirt A red shirt Blue trousers Yellow socks Todo lo que sean trousers Socks Shoes No va a la S Va al color solamente Yes Ok Good Where is she? She's in the toilet Eso lo volví a revisar otra vez hoy Estudiate weather Las partes de la casa Y las ropas ¿Sí? Estas son las realizadas en clase Las páginas que hicimos hoy A la par De la video class ¿Ok? Good Otra cosa Atención aquí Pages de tarea 87 Exercise 1 89 90 91 Que la t-shirt Te va a explicar ahora Antes de irnos ¿Bien? Ok Good So pay attention 87 87 Hello 87 Read and match Después de leer Put yes or no Yes Solamente Perdón El de la página 87 El ejercicio 1 El 2 No One Solo el 1 Porque el otro No Nos interesa 89 De la página 89 Solamente El ejercicio 1 Page 90 Yes Look and write Tenemos todo Y está hecho siempre El primer ejemplo ¿Sí? El 2 ¿Qué va a ser? Aquí Attic Y saco la palabrita de arriba La palabra Attic ¿Ok? Good Look at the activity 1 Y nos fijamos She isn't in the bathroom She isn't in the garage Yes ¿Ok? Where is that? Solamente quiero que pongas She is ¿Dónde está? Dónde no está Y dónde está Lo otro que está acá Esto no lo hagas Porque no es un tema Que este año Lo tenemos que dar ¿Está? Where is that? Buscamos dónde está That Yes Decimos dónde no está He isn't in the bathroom He is in the bathroom Decimos una frase Cuando no está Y otra con está ¿Entendido? Yes Ok Ninety Solamente el ejercicio 1 Follow and write Seguimos la línea Y vemos dónde está cada uno He isn't in the kitchen She isn't in the Bla 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 Ok Y ninety one Lo hacemos ahora Un rato Antes de irnos Ok Que es un listening Ok Así que ninety one No Sí Porque ya lo hacemos acá Tenemos un listening Ok Más que Ok Good Listen and draw lines Yeah Ok Listen and draw lines Good 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 Right We have Sally Jane Sally is Yes Ok There Wait 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 This is a modo Recording 20 Listen and draw lines Now Let's see Let's see Let's see Let's see Where's Jane Is she in the kitchen Jane No She isn't in the kitchen She's in the living room Alright Is she laying the table No She isn't She's cleaning the floor Ok Solo detectamos donde está Where is she Number two Is Sally at home today Sally Yes She is Is she in the bathroom No She isn't She's in the attic Is she feeding the door In the attic No She isn't She's tidying up In the attic Sally is in the attic Three Llevo hasta el attic Where's Jamal Jamal Is he in the hall No He isn't in the hall He's in the garden In the garden Is he on the swing No He's in the garden Ok Feeding the cat Four Laura Laura Where's Laura Is she in the garden No She isn't in the garden She's in the living room In the living room Is she cleaning the floor No She isn't She's laying the table Ok Con este listening Que practicaste también Where is he Or where is she Ok So pay attention Do the homework And See you next class Prepare Be prepared For the audition Bye bye Well done for you See you next class